No puede ser, no, no, no puede ser como regresaron, es, es esto, tú, tú, otra vez tú, largo, largo. Del hueco salía aquel ser de pesadilla, y detrás de ella, otros seres extraños, mutilados por el paso del tiempo y por lo podrido de su cabrón. Ya es media noche, aullan perros callejeros de la necrópolis, suenan balizas, es la poli, siente un canino en tu aorta, se corta la respiración, nubla la visión, el sector no aborta. La sumisión, someta a los sumisos y a los rebeldes también, sin causa aparente, este trío referente en tu población. ¿Cómo se explica? El sectario jamás se improvisa, cada frase se planifica, es buena persona, martiriza la estrofa anterior. Oídos agudizan, agonizan estilos, cuando DJ cáncer dice, mira el tumor que borra tu sonrisa. El verdugo pierde el humor frente a la avaricia, por cada sucia injusticia, una letra con sabor a lágrimas, de un llanto contenido por la impotencia. Sin clemencia, el rán y estampa la necrópolis, en cada creación gráfica, se mea en tu tag y en tu carátula. La autografía, sector, psiquiatría, sociedad, alcohólicos, anónimos, sin ánimos, borra, habilitarse, no puedes ver, reambular con sed, por sidios sórdidos. Río turbio, 740, el Congo, prema un sorbo de esta rima, impregnana, sufre. El azufre es el tóxico, el sur es el frío, por cada vela fustano, un maxilar con filo, ¿quién confabulará este trío? Tú ya no tienes nada más que hacer en esta faz sombría. El azufre es el tóxico, el sur es el frío, por cada vela fustano, un maxilar con filo, ¿quién confabulará este trío? Tú ya no tienes nada más que hacer en esta faz sombría. Vivimos en penumbras, entre dinieblas, entre enfermos y diátricos, llevamos vida nocturna, nunca perdemos el turno, menos en rumbo. Rayamos en tu urna, celebramos con ron, con tu disco, algún con ron, maricón, nadie alcanza el segundo round. Ganamos por nocaut, parte de su vida, así dos adectos de terror, el amor no está acercada, esta tribu llámanos patriarcas. El rab es un arca de segredos milenarios, el ocultismo es nuestro, nuestros cranes de la guerra no usan bozales, ni collares, sorpresa, ya son la presa en sus maxilares, amigos o enemigos, la envidia acabará por degollarles. Llegará hasta el límite y explotará en su cuarto, este grupo adereja un manto de oscuridad, por donde va, es el efecto en la ciudad de los muertos. Tu rap ya se oxizo, su grupo ya es óxido, se deshizo. El azufre es el tóxico, el sur es el frío, por cada vela fustano, un maxilar con filo, ¿quién confabulará este trío? Tú ya no tienes nada más que hacer en esta faz sombría. El azufre es el tóxico, el sur es el frío, por cada vela fustano, un maxilar con filo, ¿quién confabulará este trío? Tú ya no tienes nada más que hacer en esta faz sombría. Música Música Su cuerpo estaba mutilado y regaló con todo el sótano.